Muy buenas mi gente de cultura vrial y un fraternal saludo a los nuevos miembros del canal Bienvenidos a este otro especial de 3 capítulos Nos saltamos el 102 porque fue 100% relleno Y aquí analizamos lo estrictamente canon Solo así juntos verificamos por qué Dragon Ball Z es el best shonen Dicho lo cual, el Eme Suki, que vamos a comenzar Pura Chile Dragon Ball Z Tocotón Yarose Keiyuku Hoshi ni Nokota Fugari Yo no entiendo nada Oh estúpido hijo de Poe, para los cuates es el 60º 3 capítulo de Dragon Ball Z Estrenado por primera vez apagó un 14 de agosto de 1991 Con un rey de 17.4% bajo el título de La desesperación de Freezer Todos nuestros amigos, incluso Vegeta, llegan sanos y salvos a nuestro hermoso y nostálgico planeta Tierra Dende cura las heridas de Picro Y como nadie entiende nada, el patriarca llama a todos para explicarle toda la situación Mientras tanto Mientras tanto el Kokoon y Freezer se estaban sacando la batimadre Goku conectaría a soberanos putazos y Freezer a duras penas puede responder Y es que nuestro héroe estaba intratable Cuando parecía que fallaba una patada, pues que remata con una clásica talón de mula Llega un momento que Freezer sencillamente no puede seguirle el paso Recibiendo la paliza de su vida, golpe tras golpe, tras golpes, Goku humillaba al emperador Dale aplica, un super suplex, la acción está en rojo vivo Por poquito Sería en ese preciso momento que Goku renuncia al combate Y es que tal parece que el prodigioso Freezer jamás nunca usó el 100% de su poder en una batalla Por tal motivo jamás entrenó y en consecuencia su ki estaba disminuyendo considerablemente Sencillamente no es rival para Goku Y ya intuirán ustedes como es Sokar comía la mente del emperador Era absurdo que alguien, peor un Saiyajin, igualara el poder del emperador del universo Por eso su orgullo como tal ha sido destrozado Y Goku se lo dice, asegurándonos que Freezer estaba muriéndose de miedo Sin más, Goku vuelve a su forma base y dice regresará a la tierra Advirtiéndole a Lagartija que no vuelva a hacer maldades La verdad, es difícil describir lo que estaba pasando por la mente del emperador Pero esa humillación no se la quita a nadie Así que ataca a traición Ese ataque casi mata a Goku quien logra esquivarlo en el último minuto Y aquí y ahora Goku nos regala uno de los memes más grandiosos jamás vistos Eres un grandísimo estúpido Efectivamente, Goku le dio una oportunidad a Freezer y esta no la supo aprovechar Sin más, Goku se indigna y se vuelve a transformar en Super Saiyajin Pero el tirano no aprendía la lección y que intenta cortarlo por la mitad Pero nuestro héroe estaba fresco Incluso se veía decepcionado que esa sea la técnica final de Freezer Llega un punto en que Goku se dirige directamente al emperador Terminando así, este grandioso capítulo pero comenzando el 104 con un rating 16.9% Más el título de La autodestrucción de Freezer La intención de Goku es evidente Tan evidente que Freezer astutamente logra desviar su técnica y conectar a Goku Desgraciadamente o afortunadamente ese era el Sanso Ken Goku estaba del otro lado re fachero y re canchero Asegurando no querer continuar con esta pelea Hasta le aconseja a Freezer que entrene muy duro Y que traiga mejores técnicas para una hipotética revancha Pero el emperador estaba re loco Y que saca dos discos para demostrar que su técnica es más que decente Así intentaría cortar a Goku una vez más Pero nuestro héroe demuestra que sus palabras son verídicas Y una vez más se dirige directamente al emperador Pero ahora dispara aquí para levantar humo Un truco sencillo pero infalible Solo que el emperador no come y salta Pero si se comería un delicioso golpe en toda la cabezota El emperador cae y cuando se reponía Goku le grita que se agache Pero ya es tarde Freezer fue cortado por su propia técnica Desgracia, desgracia, desgracia es lo que elige el emperador Hasta Goku siente lástima de la patética forma en que fue derrotado el sol Ya nada pues que Goku se dispone a regresar a la tierra Momento que el cruel tirano suplica su ayuda Y Goku pues que se lo piensa A lo lejos Kaiusama le dice que se vaya inmediatamente Ya que no hay tiempo el planeta explotará Pero en verdad les digo que Freezer daba mucha lástima Estaba ahí todo tirado suplicando ayuda Momento que Goku nos regala esta otra épica frase Solo buscas el beneficio propio Dime cuanta gente inocente te suplicó para que no la mataras Y no te apiadaste de ellos Freezer Fue puta que rico mi amor Y si, muy a su pesar Goku le regala un poco de su energía Increíble pero así es El Super Saiyan Goku también tiene ese sentimiento Que los humanos conocemos como Misericordia Terminando así Este grandioso capitulo Pero comenzando el 105 con un rating de 21.8% Bajo el titulo de Freezer pierde la batalla Dime algo que no sepa tonto Los Namekuzin estaban consternados por todo lo que les contó el patriarca Pero nota que faltan los aldeanos del anciano Snow Momento que Vegeta se burla de ellos Ya que fue el quien aniquiló a toda esa aldea Y como el no es Freezer pues que se joden Maldito Vegeta Y cuando la cosa se ponía tensa Pues que hasta las mismas esferas del dragón llegan a nuestro hermoso planeta El padre de todos los Namekuzin les hace ver ese hecho Y como ya no le queda tiempo de vida Pues que nombra a Mori como el nuevo patriarca Para que esas esferas recuperen su mágico brillo En favor de la bondad y la sabiduría Siendo su última voluntad de que Mori proteja la paz de los Namekuzin El patriarca muere Y si los Namekuzin también lloran Hasta Picoro se despide del gran patriarca Momento que Dende finalmente entiende que Picoro se fusionó con Neil Por otro lado Bulma pregunta por Goku y Krillin Y Gohan les informa que Goku se quedó a pelear con Freezer Para vengar la muerte definitiva del pelón Un dato que llega a los oídos de Dende Y les informa que Porunga, dios de los sueños Es capaz de revivir a las personas todas las veces que sean necesarias Y yo aquí perdiendo el tiempo Una gran noticia para todos Ya que así podrán revivir a Chaos, a Krillin y muy posiblemente a Goku Porque por ejemplo Picoro no cree que Goku pueda vencer a Freezer Su poder es inalcanzable Pero Gohan una vez más le informa que si se puede Ya que su verdadero padre es el legendario Super Saiyajin Y hablando del Super Saiyajin Kokun Este le dice a Freezer que tome sus cosas y que se marche Quizás solo así aprenda el verdadero valor que tiene la vida Palabras que golpean más fuertes que los puños de Goku Sin embargo Freezer literal tiene esa soberbia propia de sujetos Con delirios de grandeza Y empieza a burlarse de Goku Puesto que el plan del héroe era usar la nave de Freezer Pero como sabemos Vegeta la destruyó y por eso el tirano ríe Irónico pero cierto El vencedor de la pelea morirá y el perdedor sobrevivirá Pero fíjate que a Goku le vale bérgamo y asegura que de todas formas vivirá Sin más el héroe se marcha Momento donde Freezer sonríe maquiavélicamente Aún se aferra a la idea de ser el más poderoso del universo No existe mortal ni dios peor un Saiyajin que es el iguale Y en un ataque de locura vuelve a disparar a traición Y a Goku pues ya no le queda de otra Ya estaba hasta la madre y que le responde con ese memorable estúpido Del cual yo le hubiese agregado un estúpido hijo de Poe Pero bueno así muere el orgulloso emperador del universo Y a Goku se lo veía con una cara de desazón Pero ya no hay tiempo el planeta ya mero explota Terminando así este grandioso capítulo Ahora vamos con un par de curiosidades que se ven son poquitas pero muy interesantes En el manga nunca se demostró que la rana Ginyu fuera transportada a la tierra con los demás El anime se tomó esa libertad creativa para hacer uno que otro chiste Incluso en Dragon Ball Super Ginyu vuelve a la acción solo para ser asesinado por Vegeta Un crecimiento muy diferente a Dragon Ball Z en la resurrección de Freezer La toma de manos para medir fuerza se podría decir es un movimiento clásico de la serie Si mal no recuerdo la vimos con Tenshinhan, con Picoro, con Cell y hasta con Jiren El intento de Goku de hacer que Freezer se lastime con su propia técnica Es la misma estrategia que usó en su batalla contra Picoro La pelea de Goku vs Freezer fue de más larga duración con 19 episodios También se le considera de la más larga, dura y erecta registrada en un anime Incluso del manga con 20 capítulos A Freezer le cortan la cola 4 veces La primera vez por Krillin, la segunda vez por la Genkidama, la tercera por su propio disco Y la última sería por Jiren Si quieren más curiosidades como esta tengo varios videos con 69 de ellas Solo deben darle al signo de admisión que aparece en la parte superior derecha de su pantallita Así que les puede ver este video Muy bien eso es el Tartal Veneno del Agua de los Dioses y será breve Son capítulos muy buenos pero hay relleno que no viene al caso Como el de Vegeta relatando como se enteró de que fue Freezer quien destruyó el planeta Vegeta por medio de Nappa La cuestión es que lo hace sin ningún impacto Pero cuando Dodoria se lo dijo pues ahí si que se vio bastante impresionado Mismo caso con Radix quien el relleno se entera de que fue Freezer Pero en su debut les dijo a todos que el planeta Vegeta fue destruido por un meteorito O sea, escenas de relleno que no tienen ni pies ni cabezas Ahora, algo que si me encantó fue como la empresa del gato hizo notar la enorme diferencia de poderes de Goku y Freezer Con ese fenomenal golpe al estómago Eso literal en el manga es solo un simple golpe y ya Pero aquí le dan énfasis y un plano del Pugtas Una secuencia en cámara lenta que en verdad te hace creer que Goku es ampliamente superior Y claro que también me gustaron las demás secuencias de acción Pero más aún los diálogos Como dije, hay palabras que golpean más duros que los puños Más aún si es con la magistral actuación de Mario Castañeda y Gerardo Reyero Y eso damas y caballeros es preciso porque Dragon Ball Z es el best shonen Porque se conjugan en lo mejor de Akira Toriyama Lo mejor de la empresa del gato Y lo mejor del doblaje latino Tren simples elementos que en conjunto hacen una obra maestra Soy consciente de que hay coreografías que no corresponden al canon Hay escenas de relleno irrelevantes, se reutilizan escenas para llenar medio capítulo Pero todo vale madres cuando escuchamos ese estúpido de Goku Sencillamente, obra maestra, de aquí no hay más Así que sobra la pregunta, que maliosal Pues absolutamente todo el relleno Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de esos mercados favoritos Así que de mi turno en el 10, ¿cuánto le das a estos capítulos? Como siempre y sus opiniones en la caja de comentarios Eso ha sido todo mi parte, muchas gracias y nos vemos ya para el final de la saga de Freezer Chao, chao, bye, bye, cuídense y que sueñen con Ricardo Milos Adiós, adiós, adiós Chao, chao, chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.